Así es que cachamos tenis online. Hoy sale esta tenis que es la Retro 3 Reimagine. Este es el tenis, como pueden ver, tiene un retail de 210 dólares. Vamos a estar tirándole por Sneakers App, no envían a Puerto Rico, tenemos que tener dirección de Estados Unidos, vamos para allá. Como les había mencionado antes, estos releases son bien difíciles y hay que tirarles al segundo de que salgan. La demanda para estos tenis es tanta que los chances de cachar son bien poquitos. Aquí estamos, van a salir ahora, 3, 2, 1, boom, ok, estamos aquí. Siempre me das 3. Nada, como pueden ver, ya le tiramos, estamos pending. Ahora hay que esperar a ver los resultados, a ver qué sale. Si ganas, tienes el deber de comprarla al precio de retail. Pero actualmente se están revendiendo en 300, 330, so tenemos un profit asegurado en este tenis. Ya entramos, ahora es solo el que esperamos. ¡Viene! ¡Me la gané! ¡Me la gané, cabrillo, me la gané! ¡Garam!